Esta parrilla a gas de KitchenAid es una maravilla y es de los principales aliados para MasterChef Celebrities. Sus quemadores de doble anillo dan una opción de fuego lento y proporcionan una alta gama de bajas temperaturas para que nuestras celebridades puedan cocinar a fuego lento, recalentar o mantener las salsas calientes en lo que siguen preparando el resto de sus platillos, sin que se quemen. Eso es lo mejor de todo.